Buenas noches, muy buena noche a toda nuestra audiencia, a toda la gente que sigue nuestro programa. Nuestro programa Buena Noche a través de Opinión Bolivia. Estamos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas digitales. En vivo y en directo para ustedes que nos siguen. No se olviden que estamos como Opinión Bolivia en todas las redes sociales, pero además estamos en Radio San Rafael FM noventa y dos punto cinco en Cochabamba, el país, y el mundo. Tenemos que hablar del caso del mecánico Juan Cuellar. Tenemos que hacer seguimiento a lo que ha sucedido. Hemos tomado el tema ya hace dos años. Hemos estado en cada uno de los puntos de un proceso bastante largo. Hemos hablado con diferentes instancias. Hemos incluso tenido la oportunidad de entrevistar a Yasmán Hitorrico, el abogado acusado de torturas, el abogado acusado de extorsión, y en este caso específicamente, anoche hablábamos con Juan Cuellar. Ya está conectado con nosotros el ministro de justicia. Sin embargo, antes, para que tengamos el contexto completo y él mismo tenga el contexto completo, preste mucha atención a este momento complicado en el que justamente don Juan hace conocer lo que está pasando. y va arriba. Escúcheme, por favor. Esos son los sacrificios de cuantos años para ganar ese dinero. Y que esta gente me siga amenazando de muerte, de que va a violar a mi hija. Ya me ha dicho el Yamani esa vez que no la ha secuestrado, voy a violar a tu hija y me gusta romper a esa, de esa edad, porque mi hija tenía nueve añitos ese año, y así me ha dicho, ahora, ahora yo tengo miedo de sacar a mi hija, no romándole a la tienda. No vamos a emitir juicios de valor porque no es, no nos corresponde como periodistas, pero sí necesitamos informar lo que está sucediendo. Más adelante vamos a hablar con la defensa de la familia que le da la casa en anticrético a don Juan, porque queremos tener a todos los componentes de este caso. En una parte del caso Yasmán y Torrico, este es una, solo una parte del caso Yasmán y Torrico. Un mecánico desesperado pide por su vida, pide por la vida de su familia, y lo que más nos, nos llama la atención, tiene miedo por su hija, porque en un momento, según denuncia, le dijeron que iban a violar a su pequeña hija. Ya está con nosotros conectado, ya está en este momento con nosotros, el ministro de justicia, Iván Lima. Queremos agradecer al ministro, porque su equipo de comunicación se movilizó rápidamente para contactarse con nosotros y nosotros con ellos, porque sabemos que ya está noticiado de esta información, porque justamente don Juan anoche le pedí al ministro y al gobierno ayuda para revisión de su caso. Ministro, Buenas noches, Claudio. Sí, tiene usted información correcta, tanto mi persona como el ministro de gobierno, ya hemos tomado contacto con la víctima de este caso, con el señor Cuellar, cada una de nuestras funciones específicas, el ministro de gobierno como cabeza de la policía nacional para darle todas las garantías de seguridad, y mi persona como cabeza de sectores de CEDAVI, el Servicio Provinacional de Atención a la Víctima, está patrocinando al señor Cuellar, y ha tomado atención a lo que ha ocurrido en ese caso, es un caso emblemático, muestra muchas de las distorsiones que tiene nuestro sistema penal, pero también muestra un compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los ciudadanos, es evidente lo que se dice en redes sociales, el caso de Yasmán Mito Rico ha generado temor en muchos de los colegas abogados, no hay un, o no hubo un patrocinio para la víctima, y a partir de la intervención de CEDAVI estamos haciendo un seguimiento del caso, entendemos que hay una serie de distorsiones en este caso, la principal, la grave demora, la retardación de justicia que tenemos en el caso es evidente, y una incoherencia que se está planteando no solamente en este caso, también en otro caso en La Paz que tiene mucha connotación, el caso Kuzner, y otros casos en los cuales personas que tienen sentencia condenatoria son, o se les beneficia con la detención domiciliaria, esos son algunos problemas inconvenientes que está teniendo el sistema penal boliviano. No voy a entrar en fondo, creo que lo importante es dejarle claro a la población que el caso del señor Juan Cuellar ya está en conocimiento de las autoridades de gobierno y de ninguna manera podríamos permitir que sea sujeto de extorsión o que sea revictimizado por la persona que en principio se denuncia como la persona que le ha causado tanto sufrimiento a él y su familia. La situación que planteas de la hija, de la menor, también va a merecer toda la atención del gobierno y especialmente de Eduardo del Castillo, el ministro de gobierno y mi persona, vamos a tomarlo como debe ser como un caso de grave importancia y en el que vamos a intervenir permanentemente. Ministro, bueno, a nombre de tanta gente seguramente que nos está viendo, que nos está escuchando, que ha estado haciendo seguimiento y es que el tema se hizo nacional por las connotaciones y características, seguramente hay el agradecimiento porque es bueno, es bueno en cierto momento que cuando ya las cosas están en este nivel y además cuando hay un pedido directo de una persona que aquí a mi lado temblaba y lloraba, hayan respuestas de autoridades y es bueno también aclararlo, claro, el gobierno, el ejecutivo no tiene nada que ver con la justicia, la justicia es la que determina a través de sus instancias, pero un gobierno en este caso hace referencia al ministro del servicio plurinacional de asistencia a la víctima del que se beneficia en este caso don Juan Cuellar para el seguimiento, ¿por qué? Porque sabemos que muchos abogados no se quieren hacer cargo y no se han querido hacer cargo del caso. Ahora, ministro, tengo entendido y de acuerdo a la información justamente que ya se emitió por opinión Bolivia, es que usted ya se comunicó, habló directamente por un llamada telefónica con el mecánico, con don Juan. Claro, en realidad es un tema que creo debe ser una política pública, hay en este momento un distanciamiento del ciudadano con las autoridades, creo que la manera de romper esa distancia que hay entre las autoridades y los ciudadanos es con el apoyo de ustedes, nosotros no hubiéramos conocido este caso si no era por el trabajo de ustedes, ustedes visibilizan los casos y la responsabilidad nuestra es tomar contacto inmediatamente con ustedes y tomar medidas correctivas. Muchas veces los casos están con problemas de procedimiento porque faltan decisiones, la verdad que las horas del día no alcanzan para hacer todos los trabajos que deberíamos estar haciendo las autoridades, pero gracias a la labor de ustedes podemos hacer acciones de intervención directa. Es un tema muy triste en la justicia, el ministro de justicia podría, como lo ha dicho, como digo siempre, tomarme meses o años para transformar la justicia, pero el señor Juan Cuellar y muchos bolivianos no tienen ese tiempo. Yo he planteado algunos plazos que me han parecido que eran de emergencia y no tengo ningún problema de decir que tal vez voy muy rápido en las reformas a la justicia y hay necesidad de tomar las cosas con más calma, esa ha sido la principal crítica que he recibido en las últimas semanas, pero son personas como Juan Cuellar las que me motivan a tomar todas las medidas necesarias para hacer una transformación de la justicia en esos niveles tan críticos que se están dando una persona que tiene a su familia afectada, que tiene su vida afectada, no es el único. Lamentablemente el 99% de los bolivianos reciben y reciben una respuesta permanente de la justicia, que es cerrar los oídos, no hacer caso al sufrimiento de los más vulnerables y esta es la grave crisis que tenemos en la justicia. El 99% de impunidad, solamente un 1% de los bolivianos tienen justicia y casualmente ese 1% tiene estudios de abogados muy sofisticados que pueden utilizar todos los recursos para darles justicia, para darles seguridad, para darles tranquilidad, pero lamentablemente el resto de los bolivianos carecen de esa posibilidad de acudir a los estudios de abogados que son eficientes en el trabajo de la justicia. Pienso que hay una necesidad grave y urgente de que familias como la de Juan Cuellar tengan que ser escuchadas y en tanto no transformar la justicia, el rol de los ministros y de las autoridades es darles la protección de vida. Además hay un tema grave del Ministerio de Justicia en todos estos años, no hemos habilitado a los tribunales de honor. Si hay algo que debe caracterizar a la función del abogado es que su estándar ético sea muy alto. Los abogados tienen que ser personas que sirven a la justicia y son auxiliares de todo el sistema de justicia. Todos estos años el Ministerio de Justicia que tuvo que haber organizado tribunales para controlar la ética de los abogados no lo ha hecho. Estamos en un flagrante incumplimiento a nuestros deberes porque no se ha organizado estos tribunales que tengan que controlar la labor o, más bien dicho, los abusos de abogados como Yasmanito Rico que desprestigia a nuestra profesión. Hay un malentendido sentido de confrontación entre el Ministerio de Justicia y los colegios de abogados del país y esto lo está sufriendo la gente. Por eso creo que algo que nos debe motivar a reflexión en el caso de Juan Cuellar es que el Ministerio de Justicia y colegios de abogados hemos dejado en desprotección total a la víctima de un mal profesional que ha estado incurriendo en una serie de abusos con sus clientes, con ustedes, con los ciudadanos. Esto no puede ir más. Ya hemos tomado decisiones estratégicas con los presidentes de colegios de abogados, he pedido tener ya una reunión con todos ellos la próxima semana porque ya tenemos que hacer un cambio profundo en la ley de la abogacía. No es correcto lo que ha pasado y vamos a tener que sentarnos y trabajar por tiempo y materia para encontrar una solución. Ningún ciudadano en este país en este momento puede denunciar las faltas a la ética o las graves afectaciones que le hacen a los ciudadanos. Eso no puede seguir. Tampoco están claros los ciudadanos con el arancel del colegio de abogados. No está homologado por el Ministerio de Justicia y eso tampoco puede ser lo que sea normalidad en el país. Nos hemos acostumbrado a que los abogados pobren lo que quieren, que los ciudadanos no sepan cuánto deben pagar y que no haya un control de calidad de su trabajo. No es correcto. Es algo que está muy mal ya y motiva que los ministros tengamos que intervenir directamente. No vamos a tener el tiempo para cuidar a todas las familias y por lo tanto tenemos que buscar que nos coayuven en este camino los colegios de abogados y es el camino, ese es el visión inmediato para solucionar este problema y evitar que haya más abogados inescrupulosos como Torrico que dañen la vida y las familias de los bolivianos. Bueno, me acaba de dar puntos importantes en el marco de la transformación para tener un acercamiento más real a la justicia o a lo que puede ser justicia. Me pongo a pensar, y bien lo dice, me pongo a pensar cuántos mecánicos, cuántas personas como don Juan habrán en todo el país, cuántas personas en este momento habrán en todo el país. Leía un poco lo que mencionaba justamente don Juan, decía, el ministro se ha comprometido a hacer un seguimiento sobre mi caso y me ha dicho que me va a hablar con mi abogada para que haya un poco más de seguridad. Va a pedir un informe de la doctora del CEPDAPI y yo también he pedido a la jueza que esté atendiendo y me dio, me dijo, vamos a hacer un seguimiento a todo su caso don Juan. Tengo entendido, ministro, que usted está la siguiente semana por Cochabamba y va a intentar tener un acercamiento personal. Sí, en realidad tengo un equipo nacional, por suerte el Ministerio de Justicia tiene oficinas de representación y un equipo en todo el país, tenemos a cargo la dirección del notariado, tenemos a cargo las oficinas de transparencia, las oficinas del Servicio Provincial Nacional de Atención a la Víctima y el Servicio de la Defensa Pública. Pienso que este es un tema urgente, creo que hay una nueva fiscal departamental allá, yo le tengo mucho aprecio a la doctora Nuria, ella ha sido vocal de la corte, presidenta del Tribunal Departamental de Cochabamba cuando yo era magistrado del Tribunal Supremo, sé que es una persona comprometida con la justicia y justamente la próxima semana hay una apelación en el caso Torrico, una apelación en la que los vocales tienen que dar la talla de la justicia, no voy a opinar sobre lo que va a pasar en esa audiencia, pero me parece que es esencial que se sientan seguros esos jueces, esos vocales, de que su independencia está garantizada. Nunca les vamos a decir que tienen que decidir, pero sí les damos todas las garantías de que su seguridad, de la de sus familias, está garantizada. Necesitamos jueces comprometidos con el pueblo, con la gente, pero también que sientan la seguridad de que van a poder hablar con el ministro de justicia en cualquier momento, con el ministro de gobierno, y que les vamos a dar la tranquilidad de que su independencia esté blindada, esté garantizada. No es no es correcto que que la la ley de la selva impere en nuestro país, que las personas que se sienten más fuertes por el dinero, por el poder mediático, político, crean que pueden cometer actos de injusticia. Siento que hay una necesidad de cambiar esos valores, hay un cambio estructural que debemos hacer, pero en casos como el que ustedes plantean, la señal hacia los jueces es la importante. El equipo del ministerio de justicia está trabajando en este caso, lo están haciendo, no van a esperar a que vaya el ministro, me están dando informes permanentes sobre este caso, faltaban actos, faltaban notificaciones, había que regularizar algunos temas administrativos, pero vamos a asegurarnos de que esa audiencia se lleve a cabo la próxima semana y que tengamos respuestas en el marco de la independencia judicial, dándoles todas las garantías a esos buenos administradores de justicia que en Cochabamba tenemos a varios que son de los mejores del país, para que la sociedad y Cochabamba vivan en un ámbito de estado de derecho, de justicia, no en una ley de la selva en la que el más fuerte pueda imponer por el miedo sus posturas y sus posesiones, eso tiene que quedar desterrado en nuestra sociedad. Cuando la justicia funciona, el nivel de paz, el nivel de conflicto disminuye en una sociedad, ese es el sentido de una justicia, si tuviéramos una nueva justicia o una justicia como la soñamos, como la queremos en los 200 años, no habría estos problemas, no tendríamos que estar pensando en que un mecánico, cualquier ciudadano no puede cobrar una deuda. Yo le pregunto qué boliviano, qué cochabambino podría cobrar una deuda de 500 dólares en este momento, como está el sistema de justicia. Me pregunto cómo o cuál de los ciudadanos ha tenido un trámite en derechos reales desde su casa, desde su computadora o más directamente en los plazos que da el Consejo de la Magistratura, en 10 días, en 5 días, en 15 días, ninguno. Todos ustedes han tenido que hacer filas hasta las, desde la madrugada para conseguir un trámite y eso no es normal. Tampoco es normal que no puedas cobrar tus deudas, no es normal que los casos queden en impunidad permanentemente. Creo que nos hemos acostumbrado a una normalidad de injusticia y esa normalidad de injusticia nos daña mucho como sociedad porque lo que lleva es a que la gente que está desesperada por recuperar sus recursos, por conseguir algo de justicia, termine en manos de gente como Yasmán Hito Rico, que sea una ley de la selva. En la medida en la que logremos que el sistema de justicia funcione de forma eficiente, ningún boliviano va a tener que acudir a estos medios ilegales, irregulares y delictivos que han estado funcionando en el país. Es el concepto que quiero transmitir. Estamos en una situación de emergencia. Nadie pensaría en tiempos de COVID que había que esperar a consultar a todas las organizaciones y ciudadanos para combatir el COVID. Lo mismo nos está pasando en la justicia. Estamos en una situación crítica, estamos en una situación de emergencia y esta situación de emergencia exige que demos todo el tiempo, todas las energías para cambiar esta situación de emergencia. Creo que, disculpe que meta un tema que es de coyuntura nacional al tema de nuestro hermano Juan Cuellar, pero no creo que haya sido un exceso de mi parte acelerar el proceso de reforma y plantearme la meta de que el 7 de marzo los bolivianos estén votando por una nueva justicia. Asumo mi responsabilidad y mi culpa de acelerar los procesos de transformación. Lo voy a seguir haciendo, pero también comparto el criterio de los que me han cuestionado que no baje, perdón, que no niegue a todos los niveles de nuestra sociedad para escuchar su posición sobre la justicia. Y es lo que vamos a hacer desde la próxima semana. Vamos a estar en todos los departamentos, escuchando a los colegios de abogados, a las universidades, a las organizaciones sociales, a todo el que quiera hablar sobre justicia. Hay un cronograma que lo están publicando ya en las páginas de redes sociales del Ministerio de Justicia y pienso que vamos a escuchar a todos. Vamos a dedicar una semana entera a cada departamento y queremos que sea lo más participativo posible con los diputados, con los asambleístas, con las autoridades. Queremos estar en contacto con todo el país, lejos de pensar en que se solucionan los problemas con cumbres o en escritorios. Queremos estar cerca de ciudadanos. Todo el equipo del Ministerio de Justicia va a estar trabajando con cada departamento para entender los problemas porque también es algo importante entender la autonomía y la plurinacionalidad del país. Definitivamente un litigio en Cochabamba no es lo mismo que en Pando o en Cochabamba. Cada departamento tiene sus particularidades y cada departamento tiene sus problemas. Es urgente la reforma a la justicia. Yo le diría que con Juan hemos encontrado una solución, un camino de seguimiento permanente. Yo lo voy a llamar cada semana para informarle cómo está yendo su caso y cómo estamos poniéndole soluciones a su problema, pero definitivamente no va a tener tiempo mi equipo entero del Ministerio de Justicia para darle una respuesta a los bolivianos porque son 300 mil 400 ciudadanos de Bolivia que tienen juicios que están en retardación de justicia. Hay que pensar en soluciones estructurales y la solución de fondo vienen esta profunda transformación de justicia al servicio del ciudadano. Perfecto, era también necesario y es necesario hablar de las propuestas que tiene como ministro, que ya las habíamos conocido antes, pero sin embargo, claro, un país entero, un país entero está a ver cómo vienen las propuestas, cómo se van a ser efectivas y cómo va a beneficiar a un don Juan, a doña María, a doña Marta, a don Pedrito, a a la gente, ¿no? A los que estamos ahí en la calle, laburando, metiendo el esfuerzo, a todo lo que hacemos o nos toque hacer y nos toca cruzarnos con temas como este. Ahora, ministro, dentro de lo que está sucediendo en este caso, bien lo decía, usted se comunica también, es de conocimiento ya del ministro de gobierno, dentro de lo que está sucediendo, sé que las acciones policiales van muy de la mano del ministerio de gobierno, sin embargo, si es que tiene la información o sabe, ayer don Juan decía, temo por mi vida, literalmente decía que ya ha sufrido varias amenazas, las amenazas son terribles, ya no da ni siquiera ganas de 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 mencionarlas porque se le estremece a uno el cuerpo por si quiera pensar en algo, pero existe la posibilidad de garantías, el el trabajo policial de garantías desde el gobierno, ya le pregunto, este, para que pueda estar a salvo, por así decirlo. Sí, mira, como te digo, yo le agradezco a Sergio de la Cerda que me ha contactado con ustedes, creo que ustedes han sido los que han hecho un mejor trabajo, he leído mucho de su trabajo desde anoche, y por eso pensaba que eran el camino adecuado, siento que a partir de eso el ministro de gobierno ha recibido también la manera de contactarlo a don Juan Cuellar y está trabajando en todo el tema policial preventivo y también el coronel Johnny Aguilera está al tanto de esta información, yo en eso prefiero dejarle a cada ministro el trabajo que está haciendo en su competencia, pero yo confío mucho en el profesionalismo de nuestro comandante de la policía y de la cabeza del sector que es el ministro de gobierno y yo he conversado con él sobre este tema y estoy muy tranquilo por el dispositivo de seguridad que han instalado sobre esta temática, seguramente ellos van a dar más detalles, pero somos personas que nos preocupamos de la situación de los ciudadanos y estamos haciendo todo el trabajo, yo en mi sector, justicia, el ministro de gobierno y la seguridad. Perfecto, ministro, bueno, quiero agradecerle, primero quiero agradecerle por haber accedido a esta comunicación con Opinión Bolivia, segundo, quiero agradecerle por no estar como autoridad y cabeza del ministerio de justicia desde un escritorio y por acceder en diferentes situaciones, claro, mucha gente de repente ahorita me está preguntando y me dice, bueno, pero también hay otros casos, evidentemente hay otros casos y me alegra mucho conocer detalles en torno a ver cómo, cómo se puede disminuir y a la larga eliminar algo tan importante, el tema de la retardación de justicia, llevo haciendo años periodismo y en los años que llevo haciendo periodismo junto a todo el equipo, vemos exactamente este problema como uno de los puntales de pirámide que afectan a nuestro querido país. Ministro, quiero comprometerlo para una siguiente oportunidad, para hablar específicamente de estas propuestas, de este cambio, algunos han dicho radicales, otros dicen necesarios, pero lo que usted está proponiendo como autoridad desde su ministerio. Claro que sí, mira, yo quiero ser, terminar siendo muy optimista, algunas de las metas que nos habíamos trasladado pasaban, por ejemplo, con el tema de la adopción y la adopción internacional que no tenía casos en el país porque había habido una serie de problemas operativos. Ya ayer tuvimos la buena noticia que un niño de la, justamente de Cochabamba, se va a España, ya su familia adoptiva lo ha, ha concluido el trámite, pero mira, te cuento bien rápido, había problemas con el CEGIP, con la cédula, iban a tomar como 15 días en dártela, es decir, se le ocurrió decir que los trámites de adopción solo pueden presentarse los miércoles, no otro día de la semana, y jamás estaba ese funcionario. A eso suma, sumale que no podían habilitar la postilla en la cancillería. Ya se ha solucionado todo eso y es una manera de encarar los problemas, pero el problema del ciudadano, superarlo, solucionarlo, ellos ya están con las maletas listas para volver a España, para irse a España, y la mamá me ha caído muy bien porque estaba muy preocupada y me vino a buscar para que le ayude con el tema de cancillería porque el niño tiene clases ya, ya tiene que comenzar las clases y estaba realmente muy contenta de la nueva familia que va a formar allá en España. Creo que ese trabajo de destrabar los problemas de los ciudadanos es el trabajo de las autoridades. Hay necesidad de trabajar en todo el sector justicia, no es que la reforma a la justicia solo es adopciones, pero me parece que era lo más urgente. Y como ese tema tenemos otros cuellos de botella muy grandes, los privados de libertad, injustamente las personas como Juan Cuellar que están victimizadas y que tenemos que atender desde CEPDAVI, y principalmente te diría el ciudadano, donde el ciudadano pone contacto con la realidad, con el mundo judicial, es en derechos reales. Exacto. Muchos ciudadanos del país nunca van a ir a un juzgado, no han ido, pero todos van a terminar haciendo una gestión ahí, y es un servicio que tenemos que darle con urgencia, con emergencia, la calidad que merece el pueblo de Bolivia, más en una época de pandemia. Comprometido siempre con ustedes, quiero hablar de esos temas que estamos trabajando y que ya están en curso de aprobación legislativa, ya están en UGAPE, en CONAPES, algunos están ya en la asamblea legislativa, lo dije, están avanzando mis cinco leyes de emergencia, mientras vamos en el trabajo estructural de la reforma a la justicia, y vamos a escuchar a cada departamento para construir un plan nacional de justicia para los próximos cinco años. Esa es la idea del ministerio, y lo decía, estoy recibiendo mucha información de los ciudadanos, mi correo electrónico es ilima.justicia.gov.gov, y la verdad que me han llegado muchos casos y muchas veces basta una llamada del ministro para arreglar los problemas. Tal vez me demore unas horas, unos días para atenderlos, pero tengan la seguridad que siempre voy a estar leyendo la información que me llegue y respondiéndoles. Como siempre, estimado Claudio, es muy agradable estar en opinión, les agradezco por el trabajo que han realizado y por habernos permitido participar en la solución que ustedes están construyendo hace muchos años con este caso. Creo que la labor de ustedes sumada a lo que poco que vamos a hacer nosotros va a darle justicia a una familia. Ojalá que lo logremos y ojalá que sea pronto. O lo mucho, ministro, o lo mucho que están haciendo, y de verdad, a veces las cosas hay que reclamarlas, hay que hacerlas notar, a veces hay que mostrar lo que está mal para que se pongan los trabajos necesarios, pero cuando las cosas se hacen bien o se intentan hacer bien, también hay que sacarlas en el marco de informar bien a la gente. Ministro, muchísimas gracias por estar en esta buena noche. Chao, Claudio. Un gusto. Bueno, ahí está el ministro con nosotros, ministro de justicia, Iván Lima. Vamos a tener una conversación con él más adelante, en los próximos días, para conocer estos detalles de esta reforma judicial que anuncian. Nosotros estamos en la labor de informar. Una y otra vez lo vamos a mencionar en nuestro periódico, nuestro impreso, en nuestra página web, nuestras redes sociales, es necesario ampliarle la información, es necesario darles detalles. Y en el marco de este trabajo, justamente al volver, al volver, después de estos anuncios que se vienen, vamos a hablar con el abogado de la familia Arauco. ¿Quién es la familia Arauco? Es la familia que le da la vivienda a cambio de dinero de anticrético al mecánico Juan Cuellar. Permítame hacer una pausa para educación educativa y para hablar de uno de los valores muy importantes que se tienen y que son necesarios mencionarlos. Sí, para usted que me está escuchando y me está viendo. Tenemos que hablar de valores y en este caso de la igualdad y es que las asociadas y los asociados tienen derechos, tienen obligaciones, pero principalmente tienen la oportunidad de acceder a los beneficios de una cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Una delicia viene de la mano de Delicia, son los nuevos helados Premium Ego, que vienen hechos e inspirados especialmente en ti. Y depende cómo te sientes hoy. Cherry Love, atrevido, sensual, muy seguro de ti mismo. Caramel Crunch, con el alma curiosa y aventurera, versátil y misterioso. Brownie Bro, extrovertido y sociable, de firme carácter e inconfundible presencia. Ego, son los helados de Delicia. El sabor de la Navidad se siente gracias a Proalbo. En sus dos presentaciones, el panetón tradicional o el bizcocho con gotas sabor chocolate. Gracias a Proalbo tenemos la oportunidad de sentir el sabor de esta Navidad. Panetones Proalbo, para compartir en familia. Siente el sabor de la Navidad. Disfruta los suaves y sabrosos panetones tradicionales y con gotas de chocolate. Proalbo, el auténtico sabor de la Navidad. Por ver, es necesario ampliar la información. Aquí tenemos a los diferentes protagonistas de situaciones. Y en este caso, vamos a seguir hablando del caso Yasmanito Rico y específicamente del caso mecánico. Nos va a acompañar el abogado David Flores, el abogado de la familia Arauco. Familia que le entrega la vivienda a cambio de dinero del anticrético. Familia que en este momento tiene a cuatro integrantes con medidas sustitutivas. Los detalles en opinión. Buena noche. Gracias.